Al igual que en las anteriores ediciones, lo que se busca con este concurso es crear un fondo fotográfico que permita su posterior utilización para la realización de exposiciones y edición de materias de carácter divulgativo en este territorio. En este año lo que sí que vamos a hacer es una inversión, una pequeña inversión, para poder dotar a esta exposición de la infraestructura necesaria para poderla, como digo, llevar por todas las poblaciones de nuestra comarca. Una subvención que hemos solicitado y que vamos a recibir de parte del Grupo de Acción Local Bajo Aragón Matarraña, como os digo, para hacer itinerante esta exposición. Y con ella, dotar a las poblaciones que lo deseen de una nueva actividad que puedan ofrecer a todos sus habitantes de manera gratuita para los ayuntamientos. Los interesados en participar podrán presentar un máximo de tres trabajos centrados en diversas temáticas, como elementos paisajísticos, monumentales, costumbristas, etnográficos o culturales. En cuanto a los premios, esta sexta edición llega con importantes novedades. Va a existir un primer premio dotado con 250 euros para la mejor fotografía presentada en cualquiera de las temáticas. Va a haber un premio especial de patrimonio de 200 euros para aquella fotografía que refleje algún elemento patrimonial de nuestros pueblos. Recordar que el año pasado este premio se centró en el acto de la concordia de Alcañiz que celebraba el 600 aniversario. También habrá un premio especial de mirada joven de 200 euros a la mejor fotografía presentada por un fotógrafo cuyo nacimiento sea 1985 o posterior y dos accésit de 100 euros para fotografías que tengan alguna clase de valor a interpretación del jurado. La fecha límite para la presentación de los trabajos finalizará el 11 de noviembre de 2013.